Música Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito 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 Un ramo bonito Si algo bonito Ok doki Ya está para gracias Ok bye Que onda perdida Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve A donde lo quisieron No me bloqueaste Del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar de nuevo Que onda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quiera saber Y de mí te digo Y de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido Que onda perdida Que onda perdida Que me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero Hoy te quiero Mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama Que onda perdida Ya volvió La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero Hoy te quiero Mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama Dice lo mejor Que el que quiera Mucho, mucho Más que yo Te perdone Cada traición Tras traición Al como lo hice yo Si quieres Pásame Su número Y le marco Pa' explicarle De paso a paso Cómo elevar Tu pasión Si quieres Déjame Explicarle De qué forma Acariciarte Si quieres Déjame Decirle al pendejo La forma correcta De hacerte el amor Bórrame Tu número De mi iPhone No quiero Estarte marcando Tú bien Sabes Cómo Soy Solo Deja que tus Amigas Me digan Que es de tu vida Espero que Él te quiera Mucho, mucho Más que yo Si quieres Pásame Tu número Me digan Que es de tu vida Espero que Él te quiera Mucho, mucho Más que yo Tienes Más que yo Tienes Tienes Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Felice Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero ver y te por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, puse mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito Te felicito, no le fallaste al que juró Que no eras buena, no hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema En pláticas ajenas, te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Bueno, ¿qué onda, mi hijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores a Tlaquepaque? Ándale, ¿crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito Okidoki Ya está, gracias, al rato te miro Ok, bye Okidoki 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 ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo Que onda, perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Si alguien mejor está ocupando tu cama Que onda, perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Si alguien mejor está ocupando tu cama Yo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Vete Por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Vete Por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Soy yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Que diferentes somos Vete Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Vete Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Vete Ya no quiero verte por favor Tan solo vete 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 Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Vete Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgue si se te acabó el amor Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito ¿Crees que me lo puedes llevar a un ramo bonito? Sí, algo bonito Ok, ok Ya está, gracias, al rato te miro Ok, bye ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso Para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que yo lo mejor Y que él te quiera Mucho, mucho más que yo Que te perdone Cada traición Tras traición Al como lo hice yo Si quieres Pásame Tu número Y le marco Pa' explicarle Paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres Si quieres Déjame Déjame explicarle De qué forma Acariciarte Si quieres Déjame Decirle al pendejo La forma correcta De hacerte el amor Bórrame Tu número De mi iPhone No quiero Estarte marcando Tú bien Sabes Cómo Soy Solo Deja Que tus Amigas Me digan Que es de tu vida Espero Que él te quiera Mucho, mucho Más que yo Si quieres Pásame Tu número Y le marco Pa' explicarle Paso a paso Cómo elevar Tu pasión Si quieres Déjame Dejarle De qué forma Acariciarte Si quieres Déjame Decirle Al pendejo La forma Correcta De hacerte El amor Bórrame Tu número De mi iPhone No quiero Estarte marcando Tú bien Sabes Cómo Soy Solo Deja Que tus Amigas Me digan Que es de tu vida Y espero Que él te quiera Mucho, mucho Más que yo Sigue 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 Vete Por favor No me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor No me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar Lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo Seguí queriéndote Y ni modo Yo tan fiel O tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Felices Que aunque yo de ti estoy embarrado Hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar Lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo Seguí queriéndote Y ni modo Yo tan fiel O tan infiel Que diferentes somos Vete Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Felices Que aunque yo de ti estoy embarrado Hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Que ya no sientes En la panza Mariposas Que le has perdido El gusto A besarme La boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando Si te quedas O te vas Que le echaste Un montón De ganas A la relación Que te crea que hacerme llorar Jamás fue tu intención Que no eres tú Soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues Si se te acabó Si se te acabó El amor Te felicito Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema En pláticas Más ajenas Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas Ajenas Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Pero no hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you Memories bring back, memories bring back you There's a time that I remember, when I never felt so lost When I felt all of the hatred was too powerful to stop Now my heart feels like an amber, and it's lighting up the dark I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop, yeah Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you Memories bring back you Memories bring back you Memories bring back, memories bring back you Memories bring back you Memories bring back, memories bring back, memories bring back you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video